Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Ve, esta noche pensándote detrás Me pasé, andas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Que pa' estar contigo sé que yo nací Me enteré que correr fue una crisis Hacerte mía Hacerte mía, decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo groserías Y que bebe con tu esposo, hombre Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Se extrañan mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto, me domino fue aparte No paro de amarte Yau, como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El nene nunca te comparte Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida No se olvida, no No se olvida, no se olvida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.